¡Chubo! ¿Cómo están? Hace mucho que no los debo, bienvenidos a mi canal de YouTube y el día de hoy vamos a estar patrocinando a Coca-Cola Byte Esta vida de sabor pixel sabe riquísima, la voy a poner en el stream en donde estuvimos jugando con Loser Fruit, La Clan y otros varios de crowd de contenido de Twitch Dentro del stream jugamos a la isla de Pixel Point de Coca-Cola La verdad es que está padrísimo jugar a esta isla de Pixel Point y para poder jugar a la isla de Pixel Point dentro de Fortnite Deberá escanear el código QR que está en la isla de Coca-Cola Byte En donde te llevará para que puedas poner el código de la isla de Pixel Point ¡Vamos! Yo sé que uno de ustedes no lo pudieron ver, pero vamos a ver el stream que estuvo buen árbol La verdad es que a mí me gustó mucho y ojalá uno de ustedes pueda jugar y que se la pase padrón Pero miren aquí está ¡Ah! A Loser Fruit, Loser Fruit y Chandler Riggs que son unos streams muy famosos que tienen como 3 millones de seguidores en Twitch La verdad, ella es la que tiene la skin de Fortnite Yo cuando salió la skin de Fortnite dije, no man, ¿quién es ella? Y la verdad es que, wow Pero bueno, miren Aquí ya se presentaron, les voy a poner un resumen de cómo se presentaron Esa es tu, como, main game Me también Me también O incluso, como, más cerca, tal vez Aparte, no sé lo que pasó, yo estaba muy nervioso cuando empecé a hablar con ella Ahorita nos presentamos y yo, tipo, tenía que hablar en inglés Entonces, tuvo... Estaba nervioso, pues Hablando con ella y con él Que somos muy famosos Bueno, bien, estamos grabando el stream juntos Me parece que has tomado una sip de la nueva Coca-Cola No, en realidad Ha sido... Aquí para aquí, pues, cada quien se presentó Se tomó un poquito de la Coca, a ver la que se había Porque yo la había, yo no la había probado La ponía en el stream Esperar para probar en el stream con todos ustedes Me encantó, la verdad es que me súper encantó la Coca-Cola Sabor a Pixel, aparte, ah, o sea, qué locura No he rompido la abierta Dijo que no la ha abierto y que la quiero probar ahorita Pero miren, vamos a mejorar mi paz Porque ahorita yo sé que uno de ustedes no le entiende inglés Pero bueno, vamos a mi paz Eso va a ser divertido Pero no sabía bien quién era Eso es lo que hay que hacer para introducir el stream Aparte cuando me habló Coca-Cola Yo pensé que eran los streamers casuales De aquí de México Pero no, de la de México Un Loser Fruit Y yo, ¿qué? Yo era fan de ella Cuando jugo con niña, vi todo el video de cuando jugo Let's get down, let's get down and cross I'm gonna go grab my can real quick Because I don't know how Oh, you put it in Xiel Awesome, thanks for joining Vin Aparte, Lucer Fruit told me I don't know who you are, but the other one I said Well Correct, on the right side Sorry, I haven't met you You, yes I'm I'Nos Jorzola I'm Mexican Soy africano, me encanta jugar en Fortnite y no he probado el coca-cola. Estoy emocionado de probarlo en Excel. Estoy emocionado por eso. Y empezamos, y aquí nos decimos al código, digo, al juego, que tiene demasiadas cosas que hacer aquí, como por ejemplo en el lobby, pues por un parkour. Y dentro del lobby hay seis, ¿cómo se dice? Seis o cinco cosas, items que tienes que agarrar, no para no quedar, pero para tener un logo. Entonces aquí el primero estaba arriba del parkour, lo tienes que agarrar. ¿Qué es eso? Otro juego era este, que es un tipo de cañones, que rompían las tachas y ganabas. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando a un juego? Yo cuando estaba jugando nunca supe que tenía que romperle a los... A ver, yo no sabía que le tenías, bueno, me sabía que unos cuadritos le tenías que dar, pero yo no sabía que le tenías que dar a esos cuadritos. O sea, yo pensé que era matarse, o sea, matarse yo en el cañón y matar al otro. Entonces, pues, no sabía. Porque si juegas el juego... Pero ya... Le digo, a estos cuadritos, a estos, digo, a estos tachitas. Yo pensé que yo siempre estuve matando, digo, yéndome a matar al otro. Pero no sabía que le tenía que dar a estos tachitas. Hasta el final me di cuenta, gracias. O sea... Lo otro juego que hubo es... Y luego... Lo padre... Es que también había un juego de parcurso. Tenías que... Mira este. Este fue de parcurso. Tenías que picar al botón y cada vez que picas al botón, se abría como como un puente. Tienes que par feliz, tengo que parar tan rápido. ¡Oh, no! Oh, no, no, no. Aparte... Yo no sabía cómo jugar Fortnite, porque yo no jugaba Fortnite. Tenías que... Es la idea, yo no sabía eso. Así que sería mucho que jugar. Y tendría que hacer un partido. O sea, el parcurso. me lo digo, está como una bite bueno, aquí está, mira cada quien probó la bite bueno, donde está hablando la chava? quien en la bite? aquí all right ¿puedo? um, I can probably este juego, pues es tipo el primero que llegue una buena trabajo aquí so, apparently, hay un green orb en ese bucket pero nunca he conseguido conseguirlo así que no no Hay seis juegos y la verdad es que el que más me gustó es el de parkour y el de escape que tienes que encontrar cosas para pasar al siguiente nivel y la verdad es que está muy padre Yo nunca me gustó el de la coca cola, la verdad es que me gustó, soy fan de la coca, la coca cola venida, la coca cola cherry, todas las coca colas y la verdad es que tiene un sabor a pixel, o sea no puedes encontrar un sabor muy indicado pero sabe más o menos a cherry y otra con coca cola pero sabe muy buena, se la recomiendo mucho, es tiempo limitado, se va a acabar en algún tiempo y la verdad es que me la pasé muy padre jugando este stream con muchos famosos que hace mucho que no lo hacía la verdad es que la verdad es que es Ricky Limón y Juan Guarniz y el Mariano y pues si es todo aquí nos despedimos, ya jugamos un poquillo más, nos despedimos, gracias y pues si este... gracias a las personas que se quedaron aquí viendo el video, les agradezco mucho y ojalá puedan comprar su coca cola bite, déjame le abro y me toco un trajito con ustedes, bien fríjola, bien fría, saludo